¡Vaya que sabor! 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 que amanezca el día, nos vamos mañana, antes que amanezca el día, para la Sultana, la tierra de la alegría, para la Sultana, la tierra de la alegría, nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana, nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana. Chávez, para la Sultana Ay, Chávez, Chávez, tú sabes a lo que sabes Ay, Chávez, Chávez, tú sabes a lo que sabes No me gustó, Chávez, contigo quiero enfrentarme No me gustó, Chávez, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día, para la Sultana, la tierra de la alegría, Para la Sultana, la tierra de la alegría, nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana Nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana Y con el nuevo sabor de Pelea Long Show, y su banda nacer, pura uva, mami Aún yo no sé quién es No debes saber mis pies La siguen como otras ratas, da la flauta, el embriague Para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre botada, a toda plana, de la mañana Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer, parecer Y un día se ruborice Ay, yo ya dije tras los veinte Pero ella probablemente Estaba para jugar, novedar, gastronar Tu música no viviente Ajá, se evapora Me condena Ajá, me da pena Se evapora Me da pena Mi chica de humo 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 Siempre tú, siempre tú, dejaste a ti bailar Ah, me das pena, me condena Ah, se evapora, me da pena, me condena Chica de humo, chica de humo Chica de humo, chica de humo Disfrutas la mega descarga navideña volumen 5 Junto a Nexus Disco Móvil Súbele volumen a tu estéreo Y disfruta nuestra edición navideña volumen 5 Búscame en Facebook como DJ Jonathan González El Impactante Musical